¿Todo bien, señor? Todo muy bien, la verdad. Acá casi solos. Casi solos. Ah, casi solos. Hace rato no te escucho decir nada de tu amigo. ¿De la Junta? De la Junta. Pobre. Está pasando un momento difícil, me parece. No me digas. Sí, se acababa de separar. Otra vez. Y su segunda esposa. No te puedo creer. No le dura nada a este chico. Sí. Bueno, en este caso fue una decisión unilateral. De ella, ¿no? Sí. ¿Cómo adivinaste? Tu amigo. No, no, lo vi, qué sé yo. Me lo encontré y le dije, ¿cómo andás? Qué sé yo. Me dice, sí, más o menos bien. Le digo, no sé, estás comiendo bien, estás durmiendo bien. Me dice, ah, duermo como un bebé, me dijo. Me dije, sí, de bien. Me dice, no, no, duermo dos horas, me despierto, lloro un poquito, me vuelvo a dormir, lloro otro poquito. Pobrecito. Pobrecito. Va a tener que aprender a vivir solito. Sí. Sí, pero este es el gran tema, ¿no? El gran tema que es el tema de hoy es este, ¿no? La diferencia que hay entre vivir solo y vivir en soledad. De esto se trata nuestro programa de hoy. Le pido a usted que se imagine cómo sería, si usted tuviera que representar en una obra de teatro, en una película, en una fotografía, ¿cómo representaría a usted a un hombre sabio, a un iluminado, a un maestro? ¿Cómo se lo imagina si usted tuviera que ubicarlo y dar una imagen, no? Y esa misma pregunta se la vamos a trasladar aquí a la platea para que sea su voz y nos cuente qué es el imaginario, no? Si nosotros pensamos en alguien que fuera un maestro, un iluminado, un sabio, ¿cómo nos imaginamos a alguien que tenga una trayectoria, un maestro espiritual o un hombre muy iluminado y muy sabio? ¿Quién? ¿Quién me cuenta? ¿Cómo se lo imagina? A ver, ¿cómo te lo imaginás? ¿Tu nombre? Fernando. Fernando. Una persona noble, más bien, o sea, anciana. Un anciano, muy bien, muy bien. ¿Cómo te lo imaginarías vestido? Un iluminado, ¿eh? Un sabio espiritual. Con una túnica. Con una túnica, todos tenemos la misma imagen, muy bien. ¿Viviendo dónde? Solo. ¿Cómo nos imaginamos? Solo, ¿dónde? ¿En dónde? En la cima de una montaña. Una montaña, viejo, con una túnica blanca. ¿Hablador, charlatán? No. No. Más bien silencioso y circunspecto. Ajá, muy bien. A ver si sumamos. Un hombre, viejo, de túnica, no demasiado lujosa, viviendo arriba de un cerro, en una montaña, pocas palabras, aislado del resto del mundo. ¿Quién quiere ser sabio? Digo yo, ¿no? Con ese esquema, digamos, con ese imaginario que tenemos, ¿no? ¿A quién le gustaría volverse eso? La verdad es que parecería que fuera casi un castigo más que una bendición. Y uno puede decir, no, bueno, pero él, él ha llegado a un lugar donde está, donde esto que nos imaginamos es justamente la promoción de su elevación espiritual. Pero parece que este es un punto donde nuestros imaginarios empiezan a cruzarse, ¿no? Pensamos que esto es el máximo de nuestra elevación espiritual, pero por otro lado, la soledad se transforma en una de las tres cosas que más tememos en el mundo, ¿eh? Una de las cosas que más miedo le tenemos es justamente el quedarnos solos y el sentirnos solos. Y entonces, este es el punto del cual queremos hablar, que a pesar de que hay una connotación que viene puesta al servicio de un imaginario que nos ata a la iluminación y a la sabiduría, parece ser que de todas maneras vivimos haciendo cosas para no quedarnos solos y muchos colegas y no colegas piensan que en última instancia toda nuestra neurosis, todo esto que hemos desarrollado como mecanismo neurótico finalmente tiene que ver con la manera que usamos para retener a los otros, la manera que usamos para no quedarnos solos, para no ser abandonados de la mirada de los demás, para que el otro de alguna manera esté con nosotros. Pero, lejos de ser un problema de pocos, la soledad se presenta como un miedo de muchos, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito sobre esto y ver qué les pasa a ustedes con las ideas, la fantasía o la realidad de sentirse solos o de estar solos o de vivir solos y qué les pasa a ustedes con esto. Sí, claro, ¿cuál es tu nombre? Esther. Yo vivo sola, estoy divorciada hace cuatro años, primero pensé que no lo iba a poder soportar, porque tengo un cassette colocado de toda la vida que uno tiene que casarse y morirse con la misma persona, son cosas antiguas. Bueno, creo que maduramos en distintos niveles y yo en mi soledad al tiempo encontré una alegría total, digamos, en poder hacer cosas, estudiar, viajar, ir a cursos, hacer reuniones. Estoy sola y no me siento sola. Estoy rodeada de mi familia, que es hermosa, y de unas amigas excepcionales, y de dos hijos que son incondicionales. O sea, vivo sola y no estoy sola. ¿Y esto significa que en algunos momentos podés elegir esta situación? Digo, entiendo lo que me decís. La pregunta que te hago es, ¿se puede elegir además esto? Supongamos que pudieras estar en compañía, supongamos que mañana aparece una pareja, etcétera, etcétera. ¿Se podrá, a partir de sentirse bien solo, pensar que esta es una situación todavía mejor o más saludable para alguien en un momento determinado que la de otra? Yo creo que sí. ¿Se puede? Yo creo que sí, totalmente. Esto es, estás diciendo, si entiendo bien, que hasta vivir solo puede ser una elección. Total. Muy bien. Total. Muy bien. Escuchó, ¿no? Esto es un punto de inflexión en nuestro razonamiento, porque que alguien elija y decida vivir solo, digamos así, más allá de las circunstancias, es un hecho concreto, porque hasta acá parecería que las cosas que nos piensan, digamos así, cada vez que nos quejamos, que nos quejamos de la soledad, se agrupan en cuatro grandes esquemas, en cuatro grandes cosas, que yo me animé a anotar en el pizarrón, antes de empezar, ¿no? Parece que cuando las personas se quejan, se quejan de su soledad, digo, no cuando la aceptan como Esther, ¿verdad? No cuando la aceptan como Esther, sino cuando se quejan. Parece que siempre le echan la culpa a alguna de estas cuatro cosas, entre otras, ¿no? Algunos le echan la culpa al destino, ¿no? Dicen, eh, bueno, era el destino, yo estaba así, pautado, me tocó esta historia, digo, tienen una cosa de echarle la culpa al destino, como si esto estuviera escrito, ¿no? Que está escrito, que yo iba a terminar solo. Y de hecho, la confirmación muchas veces de esto que está escrito, se le pregunta a estas personas, y estas personas dicen, a mí mi mamá siempre me dijo que iba a terminar solo, ¿no? Claro, y esto que funciona como un destino, funciona a veces más bien como un mandato, ¿no? Donde yo estoy obedeciendo alguna orden que alguien me dio, ¿no? Después está la idea de la culpa, ¿no? Estoy solo porque ella me dejó, estoy solo porque él no me quiso, estoy solo porque ellos nunca me entendieron, estoy solo porque a mí nadie me comprendió, estoy solo porque él, porque ella, porque los demás, porque los otros, y echarle la culpa a alguien que responsabilizar, ¿no? La otra cara de esto, que es también desagradable, es esta cara de donde me acuso a mí. Estoy solo porque yo nunca hice, porque yo nunca supe, porque yo nunca pude, porque si le hubiera dicho, si hubiera bajado la cabeza, si le hubiera aceptado, si le hubiera pedido, si se hubiera quedado, si hubiera dejado de hacer o no sé qué, entonces no estaría solo, ¿no? Y entonces vivo acusándome de esta historia. Y la última, esta historia de yo tengo mala suerte, ¿no? Digo, estoy solo porque tengo mala suerte, porque nunca me cruzo con la persona indicada, porque nunca me pasa lo que yo quiero que me pase, pero siempre termino echándole la culpa a alguna situación de adentro o de afuera, sin entender que quizás, como bien Esther dice, algunas soledades pueden no ser necesarios echarle la culpa a nadie, puede ser también, también una elección, ¿no? También una elección. Pero es indudable que la soledad nos suena como renunciar a cosas que obtenemos del vínculo con los demás, ¿no? Digo yo, y quizás no le pregunto yo a Esther, sino a todos, ¿no? Cuando uno vive solo, cuando uno tiene un espacio de tiempo en el cual está solo, ¿qué pasa con la relación con los demás? Digo, ¿cómo nos encontramos con los otros? ¿Estar solo significa vivir solo necesariamente? ¿Vivir solo significa que no puedo hablar con nadie, que tengo que vivir en silencio todo el tiempo? ¿Cómo es esto y cómo lo viven ustedes? ¿Qué les pasa a ustedes con la soledad? Yo me hago una pregunta, ¿por qué los que estamos en pareja o estamos casados vemos al que está solo como que está libre? Ajá. Porque eso es algo así, uy, ella está sola, separada, y puede hacer lo que quiere, libre. Como si yo no pudiera tener la misma libertad, no hablemos de pareja, ¿no? Pero, en general, lo vemos como que está... No, porque no hablemos de todo, porque no hablemos de todo, la verdad es que hablemos de todo. Porque lo cierto es que habría que, siguiendo tu línea de pensamiento, yo no sé si estar en pareja de verdad limita tu capacidad de decidir. Lo que más bien sucede es que cuando estás en pareja, vos elegís hacer cosas con el otro, no es que el otro te obligue. No lo creo así, pero puntualmente mi marido de repente me dice, sí, fulanito está solo ahí y hace lo que quiere, está libre. A mí no me parece tan así. ¿A vos no te parece qué? ¿Qué? Perdón. No, digamos que porque esté sola esté libre, porque puede estar atada a un montón de cosas estando sola. Absolutamente, y se puede sentir también muy libre si está en pareja. Exacto. Quiero decir, si yo elegí estar en pareja de alguna forma, esto no cancela mi libertad, porque la libertad, como hemos dicho mil veces, es la libertad para elegir. Pero ciertamente tenemos esa imagen de que el que vive solo hace lo que quiere, que el que vive solo no tiene que dar explicaciones, que el que vive solo es más libre, que el que vive solo... Y esta cosa de la libertad es algo que todos queremos, ¿no? ¿Por qué entonces hay tan poca gente que toma la elección de vivir solo? ¿Qué nos pasa que no somos capaces de tomar esta decisión si, como bien vos decís, lo vivimos como algo, como una conquista, como un espacio de más libertad? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué es el socorro? Depende de uno, ¿no? Sí, a ver, decime, Mónica. En el lugar de la soledad, si estás conforme y porque vos lo elegiste, me parece que también podés ser muy selectivo con la gente que te relacionás. Me parece que desde ese lugar estás mejor ubicado para relacionarte con quien tenés deseos de... Digamos, tenés menos condicionamientos para relacionarte con el resto de la gente. Ah, muy bien. Sí, ¿quién más? Claro, decime, ¿cuál es tu nombre? Abel. Sí, Abel. ¿Cómo la responsabilidad también te puede poner en un estado de soledad? O sea, por ejemplo, en mi caso, cuando yo llevo a la noche, mi mamá la día está durmiendo, mi mamá está en el colegio y encuentro una olla que dice, caléntate los fíos a baño María. Beso, mamá. Es un estado de soledad, prácticamente. Muy bien. Digo, quedate un poquito con el micrófono. Siempre se puede ir un poco más allá, ¿no? Otro cartel podría decir, arreglate como puedas. Sí, la verdad. Muy bien. Yo digo, compará esto con la idea de llegar a una casa donde vivieras solo. Donde de verdad vivieras solo. ¿Cuál te parece que es la diferencia? Le abrí una nota. Le abrí una nota. Y esto aumentaría la sensación, ¿no? Quiero decir, a mí me parece importante como la presencia del otro, como la presencia del otro no se manifiesta por el hecho de que físicamente esté, ¿no? No se manifiesta, de hecho, por el hecho concreto que es importante de verse y de tocarse, sino por esta cosa del apoyo que significa que el otro, de alguna manera, dé una noticia, ¿no? Pero ciertamente lo que escuchamos es que extrañás lo otro, lo que te falta, ¿no? Y posiblemente porque la historia de la compañía genera tres tipos de nutrientes, tres tipos de apoyos. Vamos a llamarlo tres puntos de apoyo, ¿no? Creo que genera básicamente un apoyo instrumental. Esto, ¿qué tu nombre es? Abel. Abel, esto que Abel decía, ¿no? El apoyo instrumental es aquellas cosas para las cuales el otro se transforma en una herramienta, ¿no? El otro me deja una olla con agua, me deja los fideos, me hizo este mandado, se ocupó de esto de mí, me dejó esta nota, me ayudó yéndome a comprar tal cosa. El apoyo instrumental tiene que ver con todas las otras cosas que yo, de alguna manera, hago con la ayuda del otro alien que da este apoyo, y este apoyo que de alguna manera es instrumental, ¿no es cierto? Y, por supuesto, este apoyo me lo puede dar un compañero de cuarto, me lo puede dar mi mamá, me lo puede dar mi pareja, me lo puede dar un hijo. El apoyo instrumental no tiene que ver con el tipo de vínculo que establezca, sino con la presencia de este otro. Pero este apoyo instrumental no es el único, ¿eh? Hay dos apoyos más. Hay un apoyo adicional que es el apoyo emocional, el apoyo efectivo. El que yo sepa que hay otro ahí con quien estoy compartiendo mi vida, mi estancia, mi pasar, mi departamento, el lugar donde vivo, mi grupo, etcétera, etcétera, y que de alguna manera funciona como un instrumento de contención, como un lugar de comprensión, funciona como una oreja, funciona como un lugar donde yo tengo para compartir aquello que me pasa. Y el último lugar de apoyo, que es el apoyo informativo. Es esta persona con la cual yo puedo chequear la información que tengo, donde puedo informarme e informar, donde puedo intercambiar lo que yo sé y saber más que lo que yo sé por esto que me aporta lo que vos sabés. Información, instrumentación y emoción. Estos tres apoyos son los apoyos que nos da la compañía, ¿no? Creo que estar acompañado significa tener estos tres. Y cualquiera de estos tres apoyos que nos falte, aunque haya un otro, aunque haya un otro quizás, no resuelva el tema de su realidad. Me parece que tenemos que pensar un poquitito en estas cosas, no solo para ver cómo hacemos para reclamarle al otro, que es lo que más fácil nos sale, ¿no? Digo yo, estaremos dándole a aquellos con quienes recorremos el camino, estaremos dándole a los otros con quienes somos compañeros de ruta, el apoyo que representa estar con, estaremos dando esta capacidad para que el otro sepa que puede contar con nosotros, estaremos aportando en serio esta capacidad para intercambiar datos y sobre todo, estaremos dando el apoyo afectivo para que de alguna manera valga la pena. Digo yo, valga la pena, sabiendo de ustedes que cuando yo digo valga la pena, estoy hablando de que vale penar por esto, estaré dando este apoyo para que valga la pena el, yo diría la renuncia, por lo menos que representa estar juntos. Estar juntos seguramente significa también renunciar a algunas cosas a cambio de muchas, de muchas que recibo, que tienen que ver con este apoyo. Mariana, de 29 años, de paternal, dice, vivo sola desde que empecé la universidad. Nunca me molestó, todo lo contrario, pero tengo la sensación de que cada vez me aíslo más de la gente. Mi casa es mi cueva y me siento muy bien allí. ¿Tengo que preocuparme por esto que me pasa, Jorge? Sí. La psicología es así, una ciencia exacta y contundente. La primera respuesta es sí, digamos. La otra es, no sé si deberías preocuparte, pero me parece que es hora que te ocupes. Si llamaste además, es porque te estás ocupando y esto nos indica que algo está pasando, ¿no? Yo creo que hemos visto muchas veces cómo acomodarse a una situación no significa estar cómodo, ¿no? Hemos hablado mil veces sobre la diferencia que hay entre estar cómodo y haberse acomodado. Creo que te acomodaste a esta realidad. Pero cuando en tu texto hablás del aislamiento, a mí ya no me empieza a gustar mucho lo que te pasa y creo que tenemos que empezar a plantear. Mirá, seguilo desde este esquema que yo te hago y te vas a dar cuenta. Si este es el grupo de gente en el cual vos te movés, un montón de gente, toda diferente, de diferentes colores, de diferentes tamaños, de diferentes formas, muy bien, supongamos que vos te separás un poquitito o ellos se separaron un poquitito y estás acá, sola, ¿no? Sola en el sentido de sin compañía, ¿sí? Esto es la soledad de lo que vamos a llamar estar solo y no de la soledad de sí mismo. Estar solo, solo. Y de hecho solo quiere decir eso. Solo quiere decir sin compañía. Pero ¿qué quiere decir estar en soledad, no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esto. Y fíjate cómo cambia, ¿no? Cómo cambia la sensación. Solamente con trazar esta leñita que acabo de trazar, qué diferente que queda este dibujito, ¿no? Alguien que estaba un poquitito más lejos, que se había apartado un poquitito, a esta situación de ahora, ¿no? Donde esta personita que está acá, aunque esté acá más lejos, lo que está es aislada. Lo que está es aislada. Este aislamiento, este aislarse, es el que genera la idea de que hay aquí una barrera, una barrera de la cual yo estoy afuera. Esto es la soledad. Sin esta barrera, quizás sea estar solo, quizás sea en soledad. Pero esta diferencia de sentir que hay una barrera, y sentir que estoy afuera, y sentir, como decía hace un ratito, que no hay recursos, digamos así, que no puedo contar, es lo que hace que esté en problemas. ¿Sí o no? Contanos un poquito, por favor. ¿Cómo te llamás? Silvia. Silvia. Bueno, mi problema es todo lo que estaba escrito ahí en el pizarrón antes, ¿no? Es decir, yo pasé por todas las etapas, hasta que me di cuenta que, bueno, que tenía que hacerme cargo de mí misma y separarme, porque tuve una mala elección. Y llevé adelante la familia, pero bueno. A mí me parece tan interesante lo que decís, y aprovecho para preguntártelo, ¿no? Vos me decís que se siente la soledad como una piedra en el alma, y que entonces, de alguna manera, tomás una decisión de separarte o de hacer algo de actuar. Me voy a poner en el lugar donde mi mamá te preguntaría, ¿no? Mi mamá te preguntaría, ¿pero cómo? Y entonces, si vos te sentías sola, te separaste porque te sentías sola, ahora estás más sola que antes. No. ¿Cómo compensa? ¿Cómo es? Ahora estoy conmigo. ¿Escuchó? ¿Escuchó? Este es el punto, ¿no? Quizás empezar a construir este traspaso de la soledad a estar solo significa aprender, aprender a estar con uno, ¿no? A estar con uno y a ser con uno. Es todo un desafío esto, ¿no? Siempre tuvo ganas, como dice, dijo ella, lo que uno siempre tuvo ganas de hacer, de usar un poco esa libertad que antes estaba tan restringida, porque la libertad estaba dentro de la casa, uno era un... Yo siempre dije que era un electrodoméstico multifunción. ¿Vos? Sí. Que todos pedían, todos necesitaban, y yo hacía todo. Y cuando uno a veces necesita, encuentra que los demás no tienen tiempo, están ocupados, no pueden ahora. Seguro. Entonces, me hago cargo de mí. Está muy bien. A mí me parece fantástico esto, no quisiera dejar una imagen equivocada de creer que solamente se puede ser libre si uno no está en pareja, ¿no? Quiero decir, me parece un poco peligroso. En todo caso, esto pasará en aquellas parejas que no se ha podido encontrar los espacios individuales. Ustedes saben, ¿no? Hemos hablado mucho sobre parejas y hemos dicho cómo en una pareja cada uno de los dos tenía que seguir conservando este espacio individual. Quizás sea tan importante aprender a estar solo antes de aprender a estar con otro, ¿no? Sí, claro. Me voy a decir, ¿cómo te llamás? Gloria. Sí, Gloria. No pasa por mí el tema de la soledad por la instrumentación o la otra que dijo. La información y el afecto. Pasa por el afecto. Yo estoy felizmente casada. No tengo quejas de mi matrimonio explícitamente. Y si las tenés, este no es el lugar. Así que está todo barro. Normal. Pero el tema es que mi marido trabaja 20 horas por día, mi hijo tiene 15 años, está de novio a full y estoy sola todo el tiempo. Entonces estoy esperándolos a ellos y necesito el afecto de ellos. Es decir, que lleguen y me digan cómo está, cómo estuviste, que yo pueda hablar con ellos. Y no puedo. No puedo porque mi marido viene con los pelos parados, quiere sentarse adelante del televisor, no abajo. Y dice, yo con eso, sí, dice, yo con eso descanso la mente. Entonces él no sé si ve lo que está viendo. No, no importa. Pero lo que me decís es que además vos comprendés que esto es razonable y te amoldás a eso porque esto es lo que le necesitas. Porque él de repente me dice, vos estás así, vos estás... A mí me da mucha angustia, ¿no? Me pongo bastante triste y me siento como que nadie me quiere por eso. Entonces él me dice, pero vos porque tenés demasiado tiempo, ¿por qué no vas a la calle? Pero fíjate lo que decías, ¿no? Decías que no es un tema afectivo, así que en realidad vos sabés que no es cierto que no te quieran. Lo que más bien parece es que falta el tiempo para encontrarse, ¿no? El tiempo que tengas. Sí, y lo necesito, y no entienden que yo necesito la palabra. ¿Cuál es tu nombre? Gloria. Me dijiste Gloria. Yo, la verdad que valoro mucho, Gloria, que hayas dicho esto porque a mí me da el argumento y la excusa para decir que me imagino de verdad cuánta gente que está escuchando esto siente que le pasa exactamente esto, puedo decir. Y cuánto en realidad esto se ha multiplicado en los últimos tiempos. En tiempos donde la historia dedicarse al trabajo ferozmente, en tiempos donde la demanda de la situación de estar ocupado pensando en cosas que no son necesariamente la historia de la familia. ¿Cuánto nos olvidamos de lo que nos pasa adentro por ocuparnos de lo que nos pasa afuera? ¿Y cuánto olvidamos a aquellos que más queremos porque tenemos otros problemas que creemos que son más importantes, cuando en realidad, cuando muchos son más urgentes, ¿no? Y muchas veces lo son. Yo creo que es muy difícil salirse de un círculo vicioso donde alguien tiene que trabajar 20 horas por día para llevar el pan a la casa porque qué le vas a decir no, no trabajes. Quedate acá, no vas a trabajar y quedate conmigo así charlamos, ¿no? Claro, esto, uno tiene la fantasía de decirle esto al otro pero uno sabe porque sabe internamente que no lo puede decir que tampoco se siente cómodo con esta situación y está atrapado en una historia muy difícil de compatibilizar. A mí me parece que justamente este es el punto, ¿no? La dificultad, la dificultad para encontrar cuál es el camino, para encontrar cuál es la forma de salirse de esto y de compatibilizar estas cosas. Yo quiero que sepas, vos tenés razón, seguro que tenés razón, también tu marido tiene razón, también tu hijo tiene razón. Hay realidades que se imponen desde el lugar de dificultar este encuentro. Lo que pasa es que, bueno, habrá que ser creativos como para encontrar de verdad un espacio para poder juntarse, para poder no aislarse en todo caso. Y la pregunta es, en estas 20 horas en las cuales el otro no está, quizás tenga que yo que encontrar mi propia vida. Quizás tenga yo que buscar una manera de no estar esperando a que el otro venga a darme acceso a la vida que él tiene. Quizás tenga yo que buscar una forma de no quedarme viviendo la vida del otro que sale y me cuenta cómo vive, sino ver, bueno, muy bien, acá está mi tiempo. Este es el tiempo que él no puede dedicarme a mí y que yo no puedo dedicarse a él porque él no está. ¿Qué voy a hacer con este tiempo? ¿Solamente quedarme esperando? ¿Solamente quedarme preparando las camisas para el día siguiente? Yo busqué otra ocupación. Sí. Estudio. Muy bien. Bárbaro. Muy bien. No alcanza, parece. No. No, porque el tema no es conversar con personas. El tema es el contacto del núcleo íntimo. Yo también tengo amigos, tengo cinco nietos, tengo hijas grandes. Tengo mucha relación con otras personas, pero yo me refiero a mi núcleo en mi casa. Absolutamente. Yo entiendo esto y entiendo muy bien lo que decís y hace falta que vos puedas encontrar este apoyo en esta relación, no se trata de ir a buscar otra cosa. Se trata de verdad de encontrar estas formas. En el medio de todo esto sería también importante que así como tu marido descansa viendo la televisión, quizás pueda descansar también si vos te ocupás de compartir con él alguna de las cosas que vos hacés durante el día. Quizás en realidad esta sea la historia y si no vas a poder encontrarte de lunes a viernes tanto como vos quisieras, quizás sea hora de crear un espacio de fin de semana donde vos y él puedan encontrarse. Habrá que encontrar respuestas creativas. Realmente sé que la situación es muy difícil y sé que es muy complicada para muchos y sé que esta sensación que se dice es la sensación de muchos hombres y mujeres que sienten estas mismas cosas que vos y que no tienen la oportunidad de encontrarse. Pero habrá que tomarse el trabajo de crearlas y esto muchas veces no es fácil. Yo quizás este sea el momento de decirlo. A mí me parece que este trabajo de encontrar la forma en la cual uno sale de los problemas en general también de problemas de soledad me parece a mí que hay que entenderlo. Entonces pensando en otra cosa pero que ahora voy a adaptar sobre la marcha para mostrarse a ustedes me parece que voy a pedirle a alguien de la tribuna que me ayude con una tarea. ¿Me ayudás? Sí. ¿Cómo te llamás? Graciela. Graciela. Voy a pedir a Graciela que me ayude con una tarea y le vamos a pedir al director que se las muestre a ustedes en el visor para que ustedes puedan verlo. Lo que yo les voy a mostrar ahora a la cámara es un laberinto. ¿Lo ven? Eso es. Es un laberinto. Un laberinto común de los que salen en las revistas para hacer un laberinto de hecho bastante sencillito no es una cosa complicada. Lo que le vamos a pedir a Graciela es que haga este laberinto para nosotros le va a llevar algunos minutos o algo así. Lo que te pido es lo siguiente. Mirá. La instrucción que te pido que cumplas no es mucho lo que te pido es que te pido que apoyes el resaltador aquí en la salida. Muy bien. Ahí. Donde vos digas y que no lo levantes en el resto del trabajo que no lo levantes. Es decir, si tenés que volver porque llegás a una situación que no tienes salida volvé sin levantarlo. Es decir, no lo levantes para nada. Seguir con el camino directo sin levantar la pluma hasta que salgas por aquí. Y te pido además que lo que vayas sintiendo me lo vayas contando. Por ejemplo, y frente al laberinto antes de empezar ¿qué sentís? Ahora. ¿Qué estás pensando? Decime. En poder salir. Estás pensando en poder salir. Muy bien. Seguí contándome lo que vas sintiendo y empecé a recorrer el camino. Y no dejes de hablar. Vale. Poneme palabras en el que haces. Vamos. Poneme palabras. Bueno, no sé. A ver. Sí. Decí, decí. En voz alta. ¿Qué pasó? No encontré la salida. Muy bien. ¿Qué vas a hacer? Poneme palabras. No es por ahí, ¿no? No. Muy bien. Adelante. No es tan fácil como parece. Muy bien. Adelante. Qué duda, ¿no? ¿Por dónde ir? Es que personalmente nunca me encontré en un laberinto. ¿Nunca te encontraste en un laberinto como este, por lo menos? No. Muy bien. Podés volver por otro camino si no querés, ¿eh? No tenés que ninguno de esa gente fue al mismo. Decime qué sentís. ¿Qué pensás? Me estoy poniendo nerviosa porque no encontró la salida. ¿Te estás poniendo nerviosa cuando no encontrás la salida? Sí. Muy bien. Vamos, adelante. Adelante. Muy bien. El día te sopla, te dice, por ahí está todo cerrado, por ahí está todo cerrado, por ahí no, por ahí no, por ahí no, te dice. Parece que busqué el camino más complicado, ¿no? Parece que busqué, por ahí no. Sí, me parece que busqué el camino más complicado. Muy bien, adelante, vamos. A pesar de que no... Sí, sí. No dejes también que las cosas que te ayudan te compliquen. Adelante. ¿Qué pasó? Encontré la salida. ¿Encontraste? Pero parece que cuando la encontraste te llevaste la pared por delante, ¿no? Digo, volvamos un poquitito. Sí. ¿Eso es? Ahí está, muy bien. Yo creo que está claro, ¿no? Y creo que esto es lo que de alguna manera hace falta que todos entendamos. Porque así es nuestra vida. Porque cada situación nueva en nuestra vida es una especie de laberinta. un lugar desde donde no sabemos cómo se sale. Y que la única manera de encontrar cómo se sale es explorar, es equivocarnos, es aprender. Y se aprende desde el error. Y se aprende desde estas cosas que Graciela, ¿no? Que Graciela nos decía mientras ella escribía. Nos decía, oh, no es por acá. Hoy, me estoy poniendo nerviosa. Hoy, yo nunca fui buena para este tipo de laberintos. Y las que pensó y no dijo. Y si dejo de hacer esta estupidez y me voy a otro lado, ¿para qué me metí? ¿Y para qué acepté? Y no tendría que haber llegado a este laberinto. ¿Y por qué no dan la salida más fácil? Eh, seguro que me dieron un lugar que no tiene salida. Estos son todos unos tramposos. ¿Para qué me hace sentir mal? Seguramente. Digo, Graciela no, pero muchos de nosotros hemos pensado esto en cada situación. Hasta que casi siempre, ¿no? Cuando finalmente vemos la salida, ¿no? Cuando finalmente nos damos cuenta de por dónde se sale. Cuando finalmente llegamos al lugar de salida y aprendemos por dónde se sale, cuando ya vimos que la salida está ahí, tenemos tanto deseo de salir que nos chocamos contra la pared. Queremos traspasar la pared, porque ya vemos dónde está la salida. Queremos traspasar la pared. Este es el mayor de los errores. Porque con la salida a la vista hay que volver un poco atrás para encontrar el camino indicado. Nuestra vida es de alguna manera un laberinto que tiene una salida y nuestra misión seguramente es encontrarla. Y nuestra alternativa de sabiduría es saber que para esto, que para esto hace falta imprescindiblemente cometer errores. Yo quisiera que no dejemos que los errores conspiren contra que lleguemos al final del camino. El final del camino es encontrar la vida que cada uno de nosotros merece. Encontrar el camino significa salirnos de la historia de vivir en soledad para entender que hay algunas cosas algunas que vamos a tener que hacer solos aunque estemos en pareja aunque vivamos en familia aunque estemos rodeados de otros que no están en ese momento junto con nosotros. Porque equivocarse equivocarse no es cerrar. Equivocarse es preparar el acierto que está a la vuelta del camino. Nos vemos por el corte. Seguimos con ustedes en esta tarde en El Buscador. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por comunicarse al 49991666 elbuscador arroba promofilm.com y elbuscador.tv que son nuestras vías de comunicación. Marisa Luchina le mandó un mensaje al doctor Bucay y Jorge me pidió que lo lea y que lo comparta. Es un texto que Marisa titula Háblame y dice así Había una vez una mujer muy dedicada a su hogar se había casado con su esposo siendo muy joven habían tenido tres hijos que ahora superaban ya los 20 años. Ella lo amaba entrañablemente él la amaba y respetaba cada día de una forma renovada aunque siendo él parco en expresiones no solía manifestarle ese amor explícitamente y un nuevo integrante llegó a su familia. Ella se había enfermado gravemente los médicos decidieron no internarla ya que le explicaron a su familia que hicieran lo que hiciese ella no viviría más que unos meses así que recomendaron que se quedara en su amado hogar con sus amados seres. Ella debía descansar así que no debía hacer ninguna tarea que le insumiera la poca energía que tenía. La familia se reorganizó y cada uno cumplió alguna de las tareas que ella había hecho durante tantos años con tanto amor. Desde su cama ella pensaba se arreglan muy bien sin mí nunca fui necesaria pero no manifestó lo que sentía. Los hijos pensaban no importa si dejo algunas actividades de lado para ayudar amo a mi madre y ella merece ver que la ayudemos y no preocuparse por la casa ni por nuestra comida pero no se lo dijeron. El esposo pensaba la amo tanto que haré todo para que vea la casa reluciente que vea que es mi forma de decirle te amo pero no se lo dijo. Ella pensaba fui para él como una mucama en lugar de acompañarme en estos largos días dedica el tiempo a limpiar ¿acaso tanto le importa que la casa reluzca? ¿por qué está tan poco tiempo conmigo? Pero no se lo dijo. La tristeza de estos pensamientos hizo que se agravara aún más sumado al avance propio de la enfermedad. El esposo se mudó de cuarto para no molestarla con su llanto en su descanso pero no se lo explicó. Ella pensó ya no quiere estar ni siquiera estar a mi lado ahora que no podemos hacer el amor pero no se lo preguntó. Cuando sus hijos y su esposo estaban con ella en el cuarto bromeaban y le contaban las cosas que sucedían en la calle para que ella no notara sus tristezas. Ella los escuchaba y pensaba ¿por qué hacen tantas bromas? ¿acaso no están siquiera un poco tristes por mí? ¿no les importa que sufro y padezco dolor? Pero una vez más cayó. La tristeza pudo más que la enfermedad y ella murió antes de lo previsto por los médicos mucho antes. Murió triste consolándose con la idea de que al menos no la extrañarían ya que se habían arreglado muy bien sin ella. Ellos lloraron su muerte con profundo dolor pero se consolaban pensando que al menos habían hecho durante todo este tiempo muchas cosas para que su madre estuviera feliz de ver cuánto la amaban. Gracias Marisa Luchina. Te hice llorar me parece. Pero no se lo dijo. Te pido disculpas por hacerte llorar pero me pareció a mí sobre todo me pareció tan impactante esta historia de lo que pasa cuando uno no dice ¿no? Cuando uno cuando uno no pone en palabras lo que siente ¿no? Porque por doloroso que parezca me pareció que esto que nos mandaba Marisa era tan impactante porque la soledad no tiene que ver con que el otro no esté. A veces tiene que ver con la incapacidad que tenemos para decirnos ¿no? Quizás este quizás esta sea la respuesta a lo que Gloria planteaba hace un rato ¿no? Poder crear un espacio de más diálogo donde uno pueda decir donde uno pueda poner en palabras donde en realidad uno entienda que no alcanza con que yo suponga que vos te das cuenta de lo que siento y que por eso hago sino que hace falta poner en palabras no sea cosa no sea cosa que el tiempo no juega una mala pasada no sea cosa que en realidad te vayas de este lugar sin siquiera saber las cosas que siento las cosas que hice para qué lo hice y por qué lo hice ¿no? Me pareció de verdad muy interesante y muy impactante el cuento y de verdad nos conmovió poder usar un cuento que uno de ustedes nos mandó como parte de este programa aunque triste el cuento de alguna manera nos abre los ojos a darnos cuenta de esta historia ¿no? de cancelar esta barrera que a veces que a veces la pongo por amor ¿no? qué cosa loca ¿no? el cuento nos cuenta de cómo esta barrera fue puesta por amor de cómo si esta barrera se hubiera disuelto en realidad todos pudieran haber entendido que esta Marisa estaba pasándole algo que no le pasaba a los demás pero que de alguna manera no estaba afuera no estaba afuera sino que estaba adentro ¿no? quiero decir puedo estar solo siempre y cuando no crea que esto significa que no me alcanza con estar conmigo cuando la soledad es una consecuencia indeseable de una situación no elegida cuando la soledad aparece por una separación que no elegí por la viudez que me sorprendió por la muerte de un ser querido o por el desarraigo de la emigración de mi mejor amigo estas cosas por un momento me van a paralizar ¿no? es bueno que yo pueda de alguna manera ocuparme de hacer esto de la misma manera que nos ocupamos hace un rato del laberinto tratando de encontrar nuevos caminos y nuevas vías se han quedado todos aquí muy silenciosos después de este cuento sí, claro decime tu nombre Ana pienso que no debe ser tan malo estar solo porque el hombre el ser humano nace solo y muere solo claro el resto del tiempo es un aprendizaje constante de lo que hace con su tiempo y en relación con los demás seguro y eso es lo que estamos diciendo que el problema no está básicamente en estar solo sino en esta sensación de soledad que me paraliza en este sentirme en soledad que impide que yo haga en esta excusa que me doy para no disfrutar de la vida en esta idea de creer que hace falta tener siempre alguien con quien contar para algo sentirse solo no es en sí mismo un problema el problema es estar en soledad que es otra cosa y que tiene que ver con esto de pensar que no tengo recursos fuera de mí que no hay nadie con quien yo pueda compartir una idea que no hay nadie con quien yo pueda pedir un consejo que no hay nadie con quien yo pueda compartir una alegría que no hay nadie de cerca que me pueda contener que no hay nadie disponible a quien yo pueda contar lo que me pasa o que pueda darme una mano esta es la idea de estar en soledad y esta es la idea que nos pesa pero otra vez esta idea tiene que ver con que voy a ser yo para salirme de esto no se trata de que la realidad me aporte las soluciones se trata de ver que voy a ser yo y para ponerlo en términos de nuestro esquema yo digo muy bien si este soy yo estoy un poquito más estilizado no? bueno, no importa si este soy yo vestido de escocés si este soy yo y acá están los demás aquellos que podrían ser mi compañía ¿no? ¿qué debo hacer? ¿qué debo hacer? ¿cómo hacer para que ellos se sientan atraídos y vengan hacia mí? es una manera de plantear las cosas ¿no? la otra manera es ver que tengo que hacer yo para poder acercarme ¿no? ¿qué tengo que hacer yo para poder acercarme? quizás este esta sea la gran llave de la historia ¿no? entender que esta es esta es mi responsabilidad mi responsabilidad si yo no acepto esto voy a caer en esta en esta historia que mucha gente habla la mentalidad light de nuestros momentos ¿no? una vida en pos del placer instantáneo y personal y único que me lleva a vivir la vida como una competencia ¿no? una búsqueda de placer que transforma nuestra vida cotidiana en una competencia y competir significa creer que hay solo lugar para uno y si hay solo lugar para uno ahora no sos mi compañero sos mi adversario y si sos mi adversario nunca me voy a sentir acompañado de vos a mi me gustaría cerrar con una sola conclusión que es una frase que dice dicen que proviene de los indios la frase dice en general en general es mejor fabricarse un par de sandalias que tapizar de cuero el camino quiero decir no esperemos que todos los demás hagan toda la movida ¿no? seamos nosotros los que iniciamos el movimiento si queremos de verdad salirnos de una situación que no nos está resultando del todo placentera y no se puede dejar de disfrutar un cuentito que en este caso va a ser casi un mimo para quienes están solitos esperando la compañía de tus palabras ¿te parece bien? bueno vamos por eso este cuento que voy a contar hoy en realidad lo cuento mucho y para querer decir muchas cosas y hoy lo voy a usar para para sacar alguna conclusión adicional al programa ¿no? un programa muy emotivo donde hubo lagrimitas y recuerdos y cosas muy importantes para todos según quien cuente este cuento lo protagonizan diferentes personas o diferentes personajes en este cuento que yo voy a contar lo va a protagonizar un sumo sacerdote de un pueblo de la antigüedad este sumo sacerdote había sido invitado a la casa de un hombre muy rico a una cena con gente muy importante subido a su carruaje va hasta la casa donde se hacía la cena y antes de llegar una tormenta imprevista encabrita su caballo que se pone en dos patas y termina tirando al costado del camino al pobre sumo sacerdote que se embarra de punta a punta de pelos a pies y termina en la zanja todo sucio como está a apenas 50 metros del lugar a donde va decide ir de todas maneras así que embarrado golpea la puerta el mayordomo abre la puerta cuando lo ve así embarrado y sucio no lo reconoce y le dice ¿qué haces aquí? por Dios cero inmundo, miserable ¿no te das cuenta? que es una reunión de gente importante y el hombre sumo sacerdote dice no, bueno lo que pasa es que yo tú nada tú te vas porque aquí no tienes nada que hacer porque es una reunión de gente muy fina te vas inmediatamente y el sumo sacerdote dice no pero es que la comida si quieres las sobras tiene que venir mañana porque hoy no hay sobras para nada hoy es la cena te vas inmediatamente el hombre intenta argumentar el sumo sacerdote dice pero es que resulta que la cena dicen mira si no te vas voy a llamar ya mismo al dueño de casa que te va a sacar a patadas y te va a echar los perros el hombre dice pero es que el dueño de casa y vino el dueño de casa que tampoco reconoció por supuesto y le dijo ¿qué pasa? le dijo a Mucamo este es por diosero que no quiere irse le he dicho que se retire y que venga mañana por las sobras pero no quiere irse y entonces sin preguntar nada el dueño de casa dio una palmada aparecieron los guardias dijeron guardias saquen a este hombre de acá larguen los perros y larguen los perros el pobre sumo sacerdote tuvo que salir corriendo embarrado como estaba saltarla cerca cuando uno de los perros casi lo muerde se las arregló para reponer su carruaje subirse arriba de él y volver a su casa se enjuagó un poco la cara y pensó un minuto a ver si debía volver o no se fue hasta su ropero en su cuarto y abrió el ropero y sacó de ahí una capa bordada con oro y plata que le había regalado hacía unos años justamente el dueño de la casa donde estaba invitado sobre la ropa embarrada y sobre su propia suciedad se puso la lujosa capa se volvió a subir el carruaje y ahora sí llegó a la casa donde era la cena el mismo Mucamo abrió la puerta y cuando lo vio en semejante capa magnificente lo reconoció dijo excelencia lo estábamos esperando pase por acá y entonces el hombre pasó y el dueño de la casa también le dijo algún problema tardó usted mucho lo estábamos esperando no, no, no ya estoy acá y si podemos ir al comedor porque estábamos esperando para cenar claro, cómo no y entonces el hombre fue hasta el comedor y se sentó al lado a la derecha del dueño de la casa y nadie se animaba a empezar a comer hasta que el zumo sacerdote no empezara y entonces podemos empezar le dijo claro y entonces trajeron el primer plato un plato de sopa todo el mundo tomó la cuchara y esperó que el zumo sacerdote empezara y el zumo sacerdote en lugar de empezar alargó la mano y agarró la punta de su capa que tenía puesta y con la punta de su capa en la mano empezó a mojar la capa en la sopa y mojaba la capa en la sopa y se hizo un silencio increíble mientras el zumo sacerdote decía toma la sopa mi amor toma la sopita que está rica toma la sopita que rica que está el duño de casa pensó se volvió loco el zumo sacerdote se volvió loco y entonces le preguntó pasa algo su excelencia el zumo sacerdote le dijo a la capa toma la capa mi amor que te rica toma la sopa y entonces le dijo al duño de casa esta cena es para ella yo vine sin ella hace un rato y me sacaron a patadas yo digo ojalá ojalá podemos entender que si queremos estar con otros vamos a tener que sacarnos los disfraces porque si nos disfrazamos para que los otros se acerquen los otros van a estar relacionados con nuestro disfraz pero nosotros vamos a seguir estando solos nos vemos y nos vemos